Las energías renovables desde hace tres años están siendo vapuleadas precisamente por parte del gran oligopolio del sector eléctrico, que es UNESA, donde están las grandes corporaciones que no solo captan al regulador para que regule acorde a sus beneficios, sino que confunde la opinión pública a través de la publicidad, del marketing y de los medios de comunicación. Como probablemente ya sepáis, la semana anterior, el 12 de julio, el Gobierno alumbró un nuevo Real Decreto Ley de Reforma del Sector Eléctrico para atajar la insostenibilidad económica del sector eléctrico. Una vez más, es una norma por vía de urgencia. En menos de un año y medio, siete reformas del sector eléctrico fracasadas y esta será el nuevo fracaso. Sabéis que nuestro actual modelo energético, insostenible, contaminante, sucio y cada vez más caro, es el origen de los problemas. Tenemos que afrontar dos serios desafíos, que es el cambio climático y la escasez de los combustibles fósiles, y todo esto queda en el olvido. Desgraciadamente, a raíz de la publicación del Real Decreto Ley, que se ha convalidado en cinco días en el Congreso de los Diputados, han ido aflorando una serie de normas, de tal manera que nos encontramos con el Real Decreto Ley 9-2013, que se aprobó el día 17 de julio, un anteproyecto de ley del sector eléctrico que viene a cambiar el sector eléctrico, la Ley del Sector Eléctrico del año 97, seis reales decretos, cinco órdenes ministeriales y una resolución del secretario de Estado. Todo es por vía de urgencia. Se ha habilitado exclusivamente diez días para el trámite de audiencia pública, por lo tanto, más de mil hojas de normas que afectan al sector eléctrico, es imposible poder alegar. Va a recaer todo el sacrificio, principalmente en los consumidores, que van a ser penalizados por doble vía. Primero, porque parte del déficit de tarifa se va a compensar a través de la factura de la luz, va a subir el término de potencia de la factura de la luz, se penaliza al consumidor que ahorra y que es eficiente. Pero otro de los grandes damnificados de esta reforma del sector eléctrico son las energías renovables. Y las energías renovables por doble vía. Por una parte, se penaliza toda la producción existente de energías renovables, que deja de ser retribuida con la prima que se establecía en las anteriores normas. A partir del 14 de julio, ha cambiado la manera de retribuir a las energías renovables, pero sorprendentemente, hasta octubre, el secretario de Estado, Nadal, no va a poner la fórmula matemática por la que se van a retribuir a las renovables. Es una situación de incertidumbre y de inseguridad jurídica absolutamente disparatada. Del autoconsumo. No sé qué datos tenéis. Ha salido el borrador de autoconsumo y no menciona el autoconsumo con balance neto, pero es más, el autoconsumo existente queda gravemente perjudicado. El Gobierno llevaba más de 16 meses retrasando el autoconsumo con balance neto, que es la posibilidad que permite a los ciudadanos tener su propia planta de generación de energía limpia, los excedentes diurnos, si es con fotovoltaica, se vierten a la red, generando un derecho de compensación de saldos energéticos, para así utilizar la red como batería, como acumulación, y poder consumir por la noche cuando los paneles no producen, o poder consumir en invierno los excedentes de verano. ¿Qué se está regulando en autoconsumo? El autoconsumo está regulado en noviembre del 2011, era un autoconsumo muy limitante para el ámbito doméstico y por eso esperábamos como agua de mayo esta nueva regulación, la del balance neto. Pues desgraciadamente no solo no regula el balance neto, sino que atenta contra el autoconsumo existente, de tal manera que ahora mismo autoconsumir nuestra propia energía, no la que vamos a verter en un momento dado a la red, la que nosotros vamos a producir y autoconsumir, va a tener unos peajes que van a servir de respaldo a la capacidad, o sea, como pagos de capacidad para centrales de gas. En los diferentes borradores hay ataques directos a las nuevas organizaciones que están ofreciendo una comercialización verde y alternativa, y sobre todo social. En el borrador de la contratación se exige a las nuevas compañías, a las nuevas organizaciones, unos depósitos por cada nuevo cliente. En representación de Sona Energía viene Ana Marco, nuestra nueva presidenta de la organización, de la cooperativa. O el futuro es renovable o no hay futuro. Entonces la ciudadanía yo creo que es muy consciente de eso y por eso han surgido organizaciones como la nuestra, que lo que pretenden es obligar a que el camino vaya por ahí. Sona Energía es una cooperativa sin ánimo de lucro, cuyos fines son básicamente cambiar el modelo energético para que sea renovable y además sea democrático. Pensamos que ante leyes injustas la desobediencia es un imperativo ético. En esa línea nos vamos a mover. Como Cote ha comentado un poco lo que se nos avecina vía normativa, solo decir que a nosotros por supuesto nos afecta, nos afecta como consumidores, los socios como consumidores, nos afecta como comercializadora porque se endurecen las condiciones y dificulta la viabilidad de nuestro modelo, nos afecta como productora porque se penaliza enormemente la producción renovable y nos afecta en todos los campos. Por tanto, nosotros hemos de buscar vías para que nuestros objetivos, que repito son cambiar el modelo a uno renovable y democrático, se sigan manteniendo. Yo quería señalar varias cosas. En la argumentación que se da por parte del ministro y del ministerio para esta normativa creo que se tergiversan los datos técnicos que se están manejando. El déficit de tarifa, la propia Comisión Europea dice que no se debe a la prima de las renovables sino que se debe al sistema de asignación de precios del sistema energético. Que ese sistema de asignación de precios beneficia a instalaciones como las hidráulicas y las nucleares que están ya amortizadas y que con un coste de producción de 0 euros se le está pagando la energía al mismo precio que las instalaciones más caras. Que esa situación, la propia Comisión Europea reconoce que es la que ha provocado que el beneficio de las cinco grandes compañías eléctricas que operan en España se multiplique por 3,8 con respecto al beneficio que esas mismas compañías tienen de media en Europa. Que parece también un poco absurdo que cuando se pone a Alemania como el ejemplo a seguir en materia económica no se le ponga también como ejemplo a seguir en materia de energía. Que parece también un poco absurdo que se hable de que el sistema energético es un coste financiero y un coste económico cuando lo que está ocurriendo es que una potencia de energías renovables está exportando cerebros a Alemania y Estados Unidos para que hagan las instalaciones de energías renovables que no se están haciendo en España. Y finalmente una cuestión muy sencilla. Impedir el autoconsumo sería algo así como obligar a que los tomates que yo puedo producir en mi vuelta los tuviera que comprar en el supermercado de una gran multinacional. Esto no tiene sentido. Si yo puedo producir tomates y lechugas lo lógico es que los consuma. Y si yo puedo producir energía lo lógico es que la consuma. Nos parece que el ministerio más bien lo que está haciendo es cambiarlo todo para no cambiar nada y mantener el estatus quo de las eléctricas a espaldas de la ciudadanía, de los problemas ambientales y del bien común. Alegan que tendrán pérdidas, más bien podrían decir que reducirían beneficios. Y además estos cambios normativos pues contravienen directivas europeas de fomento de renovables y encima para colmo se inventan estos peajes de respaldo para aniquilar el autoconsumo. En los países civilizados que ya hace años que tienen el net metering que se llama en habla anglosajona lo valoran de esta forma. Cuando tú generas un kilovatio hora en tu casa, en el tejado de tu casa, estás evitando los costes de generación en una central lejana, los costes de transporte, los costes de distribución, los costes de comercialización. Por lo tanto, en vez de imponerte un peaje, debería la compañía gestionadora de la red pagarte a ti por prestar servicios al sistema. O sea, fíjate la perversión que están implementando con este paquete legislativo. Es un puro atraco, atraco propio de mafias, propio de mafias gubernamentales electricistas. O sea, cuando tú estás dando un servicio al sistema, resulta que tienes que pagar tú. Deberían pagarte ellos. Por supuesto que los reales decretos atacan directamente a todos los que han invertido en este tipo de instalaciones y atacan también a los nuevos proyectos que se puedan poner en marcha y que tenemos ahora mismo distribuyéndose entre la gente. Pero yo quería lanzar un mensaje, que es, digamos, el mensaje central, entiendo, de esta rueda de prensa, el que queremos lanzar a la ciudadanía. Y es que está en nuestra mano. Si queremos cambiar de modelo energético, no tenemos que esperar a que los gobiernos aprueben la legislación que lo haga posible, porque los gobiernos están cautivos de los poderes económicos. Entonces, desde la ciudadanía podemos tomar una decisión que si se difunde de forma masiva, como puede ser, en vez de contratar el consumo eléctrico con alguna de las cinco grandes eléctricas, hacerlo con las cooperativas que tenemos aquí, no se pone en riesgo en absoluto el suministro, no es que te vayan a cortar porque a ver qué puede pasar, o sea que no vamos a pagar más por la electricidad y lo que estamos es favoreciendo un cambio de modelo energético y económico hacia algo auténticamente sostenible que nos saque de esta crisis y que nos impida volver a entrar en una crisis aún mayor dentro de unos años. Esa es la primera decisión que podemos tomar todos mañana. No hace falta que esperemos a que haya un cambio regulatorio o a que haya... Podemos tomarlo mañana. Mañana los 30, 40 millones de contratos o veintitantos millones de contratos pueden pasar de estar a nombre de Iberdrola, Unión Fenosa, etc., a nombre de cualquiera de estas cooperativas o las que vayan surgiendo. No es más caro, no hay ningún riesgo. Lo segundo que hay que hacer es tomar en consideración que tenemos un impacto de CO2 cuando cogemos el coche o cuando compramos determinados productos o cogemos un avión. Bien, pues yo creo que tenemos que responsabilizarnos de esa huella de CO2 y una forma de hacerlo muy eficaz, la más eficaz, es colaborando en proyectos o participando en inversiones de producción de energía limpia. La rentabilidad la han reducido, pero la rentabilidad sigue siendo positiva. Pero lo más importante, más allá de la rentabilidad económica, es la rentabilidad ética y la rentabilidad emocional. Es decir, lo que estás haciendo es construir el modelo energético que necesitamos, no esperando a que lo construyan por ti, sino tomando la iniciativa de hacerlo con tus propios recursos. Los pequeños ahorros, en vez de tenerlos en un fondo de inversión, mejor tenerlo participando en una instalación renovable. La primera forma de empoderamiento de la ciudadanía, de las personas, frente a la santa electroinquisición que pretenden imponer los señores del feudo eléctrico, es la apropiación social de las renovables. Una forma, la más sencilla, es utilizarla individualmente, a nivel de escala familiar, pero otra es basándose en la experiencia colectiva de grupos ciudadanos en Europa, existentes desde hace años, donde la gente se agrupa colectivamente para abordar proyectos sin los cuales no se podría abordar el problema de generación de energía porque cuestan un dineral. Como todo lo que está pasando en otros sectores y las cosas que estamos sufriendo, es la doctrina del shock, como una vez que te pasan a rodillos siete veces, tienes muy pocas posibilidades de reaccionar. Lo bueno de todo esto es que yo creo que sí que hemos reaccionado, la ciudadanía y de hecho lo demuestra la gente que estamos aquí, que son muchas iniciativas ciudadanas en muy diversos sitios, que además están interrelacionadas y en colaboración, y que al final, o sea, seguirán todas las vías, ¿no? Se irá a Europa, por eso la plataforma está trabajando muy bien, que también es otra plataforma por el nuevo modelo energético, que también está integrando a todas las personas y entidades y organismos a los que les afecta esto, pues nos afecta a todos en realidad. Pero al final no se puede decir, sí, que venga a Europa y nos salve, ni al final hemos de ser nosotros. Y puesto que hemos de ser nosotros y hemos de organizarnos y plantar cara en todos los frentes, eso es parte de lo… de ese plantar cara forma parte de lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Y yo creo que estas medidas, algunas son tan absurdas, que puede que caigan por la vía legal, porque, a ver, esto es que choca contra la lógica, contra la racionalidad jurídica, ¿no? Pero otras que están un poco mejor disimuladas, pues habrá que ganarlas en la calle y probablemente con la desobediencia a cosas que son radicalmente injustas y muy dañinas para la propia supervivencia de la especie, si pensamos en términos de cambio climático, por ejemplo. Los compañeros de CENCER, la cooperativa, la comercializadora en régimen de cooperativa de Andalucía, han tenido un problema de última hora, no se ha podido acercar, pero sí transmitiros que están con nosotros totalmente en espíritu, en contra de este nuevo parche normativo y fomentando un nuevo modelo energético. No quería dejar de mencionar nuevas realidades como la cooperativa que está surgiendo en Galicia, Nosa Energia, y reconocer organizaciones como NERCOP en el ámbito del País Valenciano, que ya llevan con un histórico de casi 100 años. En el paradigma económico tradicional, organizaciones que hacen cosas similares compiten entre sí y entre las organizaciones de la economía social, las reglas del juego son la cooperación y la colaboración. Aquí está representada la vanguardia de la acción. Somos los ciudadanos los que podemos cambiar las cosas desde un consumo no irreflexivo, dictado al pairo del marketing y de la publicidad, sino desde un consumo consciente de los impactos que nuestras acciones o inacciones tienen en el medioambiente y en los derechos humanos. Sí, sí, vale, mira, donde estamos más de 164 organizaciones y más de 1.000 ciudadanos trabajando.